6, 9, 6, 9, ¿cómo se está? Muchas gracias. Cuando regalamos, la gente no está aquí. El 20. Número 20, la central de M&H que tenga el número 20. ¡No, no, 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 no. ¿Tres? Catalina, yo soy de la Prida, soy la reina de la Prida. ¿Sos? La reina de la Prida. ¡Reina de la Prida, un aplauso para ella, bonita! ¿Pero vivís allá? Sí, soy de allá. ¿Y cómo haces para venir desde la Prida? Viní con turismo y mis colectividades. ¿Y el sábado que viene vas a estar en Buenos Aires? No. No, entonces vas a ir esta noche al teatro. Sí. ¿Puede ser? La cambiamos. Va esta noche y son tres en vez de dos. ¿O está con la mamá y una amiga? ¿O tu mamá? No, es la chica de turismo. ¿La chica de turismo? Que no tiene nombre la chica de turismo. Inés. Natalia. Jessica. Inés. Inés. ¿Qué es eso? Inés. Inés. Inés, tu mamá y vos van esta noche a solucionar el problema ahí con...